What the fuck? ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio ese troleo? No puede ser. What's up amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Continuamos con nuestra serie 1 para todos y es el turno de nuestro amigo Fizz, Fizz el rotico, que lo podemos jugar a D, lo podemos jugar a P, lo podemos jugar híbrida, lo podemos jugar tanque, porque no podemos jugar lo que sea, la verdad es que Fizz está muy, pero muy bien. Vamos a ver qué pasa, en este caso nos tocó contra Annie, van a haber ositos tibers por todos lados. Esta partida va a estar complicada, esperemos la podamos ganar. Bueno, aquí viene el primer gang, vamos a ver, afortunadamente tenemos jungla, ellos no, y van a sufrir aquí las consecuencias, nos lanzamos con toda. Fizz blood, Fizz blood, Fizz blood, Fizz blood. Ahí, no logramos la primera sangre, mis amigos se pusieron a darle a la otra Annie, por favor, aquí es solo un objetivo que tiene que caer rápidamente. Bueno, aquí estamos cargando con todo, hacia la Annie, hacia la Annie, tiene que caer, tiene que caer. Vale, 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 vale. No. Tengo que irme. Tengo que. Uy, me salvó el salto, me salvó literalmente el salto. No. Dios mío, quedamos a nada, a nada, locos. Bueno, aquí quieren hacer un sándwich de Annie. Uy, muy buenocito tibers por parte de ellos, vamos a intentar. Uy, no. Es mucha la fuerza de los tibers. Es muy, muy, muy potente. Eran un tres contra dos, tres pescaditos, pero no pudieron hacer nada. Bueno, es hora de comer. Vamos a ver. Eso es. Alcanzo a activar el stun y los ositos tibers. Vamos a ver. Tiene que caer. No, 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 no. Puede ser el prender. Es súper, súper OP. Me llevo doble kill. Sin embargo, también caigo, caigo. Gracias al prender OP. Hora de comer. Uy, dispel. What the fuck de nuestro amigo. Estamos stuneados. Llega otro pescadito. Eso es, amigos. Eso es. Excelente, excelente. Bien, muy bien jugado. Gracias aquí a ese ganqueo. Porque mi amigo había fallado el pescado de una manera increíble. Hora de comer por parte mía. Vamos a ver. No. Ay, excelente. Me tiraron todo a mí. Tengo más resistencia mágica. Ese es. Eso es lo que pretendía. Que gracias a mi resistencia pudiera aguantarles un poquito. Porque si estamos todos débiles nos van a explotar fácilmente. Bueno, aquí tenemos una Annie. Muy, 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 muy mal parada. Dios mío, cuánto dura ese stun. Ay. Me meto a prender para intentar asegurar. Pero es que casi me mata a Annie. Es un campeón muy, pero muy fuerte. Bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Nuestras amigas tienen que caer. ¡Uy! Primer pescado fallido. Cae, cae, cae. ¡Uy! Ese pescado por acá. What the fuck. Dos pescados fails. En esta pequeña teamfight. ¡Hora de comer! No, pero nadie me apoya. Nadie, pero absolutamente nadie me apoya. Cuando le están tumbando aquí la torreta. Aquí se ve ríe la Annie. Aquí se ríe la Annie. Aquí se ríe la Annie. Ni nada que hacer. ¡Uf! Excelente, Sonia. Por parte de mi amigo Fizz. Sin embargo... Si una Annie ya es OP dos... Eso es una masacre. ¡Uf! De qué manera se acaba de salvar nuestro amigo Fizz. Vamos a intentar hacer algo. ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Ese que me hacen. Necesito kills. Y me hacen un... Ese... Bueno, me piden perdón. No hay ningún tipo de problema. No creo que alcancemos a llegar a esa Annie. Sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Cuatro, tres, dos, uno. No, 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 no ganamos. Bueno, vamos a intentar aquí hacerle el sándwich a nuestra amiga. Así. ¡Uy! Utiliza el fucking TP. Se salva. No tenía alimentarse. O si no, hubiera sido comida para mi tiburón. Uy, tenemos el primer tiburón Fizz. ¡Ve por ellos! ¡Tiburz! ¡Ve por ellos, tiburz! Y nada de nada. Bueno, va a ser hora de alimentarse. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Tiburón! Claro que sí, es una masacre. Bueno, vamos a... ¡Uy! No, no, no. ¡Uy! Me logro salvar. Sin embargo, ellas se llevan el dragón. ¡Uy! ¡Que no! ¡Uy! Me salgo. ¡Qué pelea tan intensa! Ocho segundos para alimentarse. No, 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 no. No puedo hacer ahorita nada. Si me quedo es morir. ¡Tiburón! No he fallado ni uno. Solo esta vez sí también tienes que morir, amiga. Bueno, aquí se mete una Ani. Muy, muy, muy mal. Sin embargo, nos están haciendo... ¡No! No puedo ni siquiera mover. Tres, dos, uno. Vale, vale, vale. Logro irme. ¡No! 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 Y me salvo de milagro. Me salvo de milagro. Me salvo de milagro. Yo creo que puedo ejecutarme para no perder mi racha. Ejecución. Work, work, work. Ja, ja. Sigo con mi racha. ¿What the fuck? ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio ese troleo? No puede ser. Mi amigo que entra. Pésimo. Pésimo. Entró. Ya, y aparte de todo, utilizó el flash. Entramos en desventaja. Dios mío. ¿Qué fue esa porquería? No, al surrender. Lógicamente. Y qué troll. Qué troleo fue ese. Dios mío. Bueno, aquí cojo mal parada a nuestra amiga Annie ADC. Y, 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 y continuamos en rachita. Alimentarse, es claro que sí. La hora de alimentarse. Tenemos otra Annie ahí. Oh, yo también sé esquivar, amiga. Yo también sé esquivar. Además que tengo, 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 baroncito, baroncito, baroncito. Casi un dios baiteo, baiteo. Para que mis compañeros, para que mis amigas ratas azules de mar puedan matar. Bueno, vamos a ver. Aquí esto va a estar, va a estar jodido porque es una, hoy es una Annie ADC. Una, una, una Annie con daño físico. Pero bueno, pensé que me iba a matar porque no tenía ni mis sonias, ni mi pescadito. Bueno, aquí mi amigo. Uy, salió, salió bien. Y salió bien, salió bien ese, ese amago, ese baiteo ahí. Y logramos llevárnosla, aunque creo que dos pescados eran, no eran necesarios para matarla. Bueno, aquí se va a formar una batalla épica. Vamos a ver, tiburón, 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 sí. Doble kill. Oh, están lloviendo ositos por todos lados. Vale, vale, triple kill para el pescado. Para el pescado, Dios. Bueno, aquí se mete una Annie completamente sola. Bueno, aquí las ganas de matar me llaman, claro que sí. ¡No lo puedo creer! ¡No! 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 ¡Uy, increíble! Si tiene flash me mata, si tiene flash me mata, si tiene flash me mata. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, que de a un segundo detener mi salto! ¡Increíble! Y me mata la Annie. ¡Eh, ADE! Bueno, alimentarse. ¡Es el primer alimentarse que fallo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fallé mi... ¡Tienes que morir! ¡Tienes que morir! ¡Efectivamente tienes que morir! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! Yo creo que aquí podemos ganar. ¡Uy! Un fail, osito de Tivers. No sé si me quería matar. Aquí me salvo, ayúdame, amigo, 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 amigo. ¡Bien! ¡Oh, my God! Ahí lo matas. ¡Ay! ¡Y chao! ¡Y chao! Vamos a ver si puedo hacer la despeque. ¡La despeque! ¡Espeque! ¡Espeque! Bien, cuatro, tres, dos, uno. Me están diciendo que no gane. Me están diciendo que no gane. Pero sí tengo que ganar. Tengo que ganar. Bueno, aquí pobrecita mi amiga. ¡Anny ADC! Sandwich completo. No necesito por ahora ayuda de ninguno de mis amigos. Porque ya me llaman Aquaman. Estoy pegando una carriada increíble. El equipo enemigo se acaba de rendir. Saben que ya no pueden hacer nada. La verdad, no pensé que pudiéramos ganar esta partida. Estaba muy, pero muy difícil. Mi equipo tiró su render durante tres veces. Pero yo nunca me rindo. Y lo conseguimos al final. Logré llevarme muchas, muchas kills. Varias kills. Jugué a jugar muy bien. Y pues mi equipo se animó. Y ya empezó a coger kills. Y por eso ganamos. Bueno, espero les haya gustado. Les está gustando esta serie. Si es así, ya se encargo. Por favor, un like. Si no están suscritos, suscríbanse. Y nos vemos. Hasta la próxima.